Bienvenidos a otro espacio de podcast de salud de la S-Hospital San Sebastián de Urabá. En esta oportunidad nos acompaña la médica general encargada del programa de control prenatal, Caterine Navarro, en la S-Hospital. Bienvenida, doctora Caterine Navarro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caterine Navarro. Soy médica del Hospital San Sebastián de Urabá hace aproximadamente 8 años. En estos momentos encargada del programa de control prenatal y el día de hoy tengo el placer de hablarles sobre preeclampsia. Iniciaré diciendo que el embarazo no es una enfermedad, pero es una condición en la que las mujeres, en este caso las estantes, estamos más vulnerables a padecer cualquier complicación, sea propia del embarazo o asociada. La preeclampsia es una complicación del embarazo que suele ser potencialmente severa. Esta se caracteriza por presentarse por encima de la semana 20 de gestación con cifras tensionales mayor o igual a 140-90. Se puede presentar sí o no proteinuria o compromiso de órgano blanco. La preeclampsia suele tener su clasificación. La preeclampsia se clasifica dependiendo el estadio entre prana y tardía y esto hay un corte que serían 34 semanas hacia abajo una preeclampsia de inicio temprano y 34 semanas hacia arriba una preeclampsia de inicio tardío. Y se clasifica en severa y no severa. Cuando hablo de severa y no severa es que tiene criterios de severidad y los criterios de al principio con compromiso de órgano blanco. En cuanto a los criterios de severidad de la preeclampsia podemos encontrar compromiso a nivel hepático y esto se ve reflejado con elevación de las enzimas hepáticas dos veces por encima del barro normal de esta. Una creatinina por encima de 1.1, una LDH por encima de 600, una plaqueta o trombocitopenia menor de 120, edema agudo de pulmón y hay unos signos que se llaman signos de encefalopatía que son aquellos que son la cefalea holocraniana intensa, dolor a nivel del epigastrio o del hipocondrio derecho, visión borrosas o escotomas y pinitus. Continuando sobre preeclampsia, hablando sobre las causas de preeclampsia, la preeclampsia es la patología o la enfermedad de las múltiples teorías. Hay una teoría inmunológica, una teoría genética ambiental y la teoría más acertada, teniendo en cuenta la presentación que había dicho que la preeclampsia, hay una de presentación temprana que es antes de las 34 semanas, es la teoría del no revestimiento endotelial, de las arterias espirales o espiraladas que son las que irrigan toda la parte del miometrio. Cuando estoy hablando del no revestimiento endotelial me refiero también a lo que se conoce como mala placentación. De esta manera las arterias espirales o espiraladas que son las que irrigan en el miometrio conservan la capacidad contráctil de responder a estímulos humorales y nerviosos y se tornan unos vasos más fuertes y más tortuosos y de esta manera disminuyen la irrigación hacia la placenta. Todas estantes que tengan factores de riesgo son moderados o altos para preeclampsia y en cuanto, más bien, cuando me refiero a factores de riesgo estoy hablando de aquellas mujeres mulíparas, aquellas mujeres con obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, que tengan una historia familiar de preeclampsia, que tengan un embarazo previo con un feto que haya presentado restricción de crecimiento endotelino, que tengan un periodo intergenésico mayor a 10 años, que quiere decir periodo intergenésico, que el embarazo anterior con el embarazo actual sea mayor a 10 años, un nivel socioeconómico bajo, que sean de raza negra y que tengan una edad mayor a 35 años, o aquellas mujeres que sean hipertensas crónicas antes de embarazarse, a eso me refiero, que tengan una historia de preeclampsia con un embarazo previo, que sean diabéticas, que tengan alguna condición autoinmune, como un lupus, que tengan una enfermedad renal, que el embarazo sea múltiple, entre otras causas. En cuanto al manejo de la preeclampsia, esto está encaminado, depende de la presentación, si es presentación temprana, tardía y si tiene unos criterios de severidad. Si tiene criterios de severidad, deberíamos tratar la emergencia hipertensiva siempre y cuando las cifras de tensión arterial estén por encima de 160-110. Si están por debajo de este valor, no está indicado iniciar el manejo antihipertensivo. Recordemos que los fármacos indicados en la crisis hipertensiva, en la emergencia hipertensiva, en la preeclampsia, en el niferitino de liberación rápida, la betalol e hidralacina. El manejo también está indicado al control o evitar las convulsiones, para evitar que mi paciente de preeclampsia pase a una eclampsia y este manejo se hace con sulfato de magnesio como estabilizador de placa de membrana. Recordemos que este tratamiento también está encaminado a la maduración pulmonar fetal, que se recomienda de la semana 24 a la 34, aunque unos autores digan que hasta las 35 semanas. Este manejo se hace con un córtico esteroide llamado betametasona, se utilizan 12 miligramos intramuscular día por dos dosis. Otra alternativa, si no contamos con betametasona, sería dexametasona y la dosis sería 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis. En cuanto a las recomendaciones de preeclampsia, acudir de manera oportuna al control prenatal, indagar sobre los antecedentes de mi paciente, sobre los factores de riesgo moderados o altos, iniciar el uso de aspirina, ácido acetil salicílico, a partir de la semana 12, se recomienda una dosis de 100 a 150 miligramos día, hasta la semana 37. Iniciar el uso de carbonato de cálcio, se recomienda una dosis de 1200 miligramos día, a partir de la semana 14. Enseñar a mi paciente cuáles son los signos de alarma, los signos de encefalopatía, que mencioné al inicio de la charla, y lo vuelvo a recordar, como cefalea intensa y progresiva, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, alteraciones auditivas como optimitus, dolor en el epigastrio, lo que llaman boca del estómago, o del lado derecho, en el hipocondrio derecho. Gracias a la médica Caterine Navarro, por la participación que será de gran ayuda a todas las mujeres. A ustedes, nos veremos pronto, en otro podcast de salud. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este material. Doctor Meiter Pupo Negrete, gerente, la ex hospital San Sebastián de Urabá. Nos transformamos para cuidar tu salud.